Los diferentes transportistas, sí hay operativos, pero aquí no está dando resultado para Didi. Lo que queremos es que se destierre de manera definitiva esta situación. El problema que Didi está vendiendo una ilusión. No es cierto que trae mejor transporte público, no es cierto que trae choferes capacitados. Están utilizando a los mismos taxistas, solamente que a través de la aplicación les están dando el pasaje o viaje donde ellos tienen sus fuentes de trabajo y entonces hay una invasión de rutas, hay una invasión a las fuentes de trabajo que por años los taxistas en Acapulco han aprendido a respetar. Y ese es el problema principal. ¿Qué va a pasar posteriormente? Que Didi solamente va a dejar los taxis y va a iniciar a trabajar como lo hacen otros estados con carros particulares. Y eso es lo que se trata de evitar. Por eso el llamado a las autoridades que se intensifiquen los operativos en la parte centro, que es donde hay más presencia de vehículos Didi y obviamente sin descuidar la zona diamante. ¿Cuántas organizaciones están presentes y también qué otras acciones? Ya anunciaron actividades para el 5 de septiembre y qué más se va a permitir que se pongan los trabajos. No, se sigue insistiendo a la autoridad que haga los operativos. ¿Cuántas organizaciones hay? Hay taxis amarillos, taxis blancos, hay líderes que no nos habíamos reunido porque cada quien hace grupos o tiene organizaciones. Pero esta causa nos unió a todos y hoy el transporte de Acapulco está unido en contra de no solo esa aplicación, de cualquier otra aplicación que venga a querer romper con la tranquilidad de Acapulco. ¿A cuántas familias se está afectando? Aproximadamente el transporte público tiene 20.000 unidades en Acapulco y yo siento que ahorita 10.000 les está pegando de manera directa. ¿Y a las manifestaciones dependerán de la reunión que tengan con la gobernadora? Sí, la verdad es que los dirigentes quisiéramos que no se llevara a cabo la manifestación, por eso es que se manda hasta el 5 de septiembre. Esperamos que las autoridades en materia de transporte reciban una comisión de esta presencia que hay aquí y de esa manera se evite, pero también queremos escuchar de parte de la gobernadora que haya un compromiso que en su administración no se permita la entrada de ninguna aplicación. El ayuntamiento por ahí a través de su coordinador de tránsito pues anduvo haciendo promoción, publicidad, no tiene facultad del ayuntamiento en materia de transporte, no tiene por qué autorizar ninguna autorización para poder prestar un servicio o para darle a Didi o a cualquier otra plataforma la posibilidad de poder prestar un servicio en Acapulco. Yo creo que la presidenta no está enterada, posiblemente su trabajador, su empleado lo hizo a escondida, también queremos que se entere y si está enterada, pues que nos ayude, porque también puede sumarse al esfuerzo que está haciendo la Dirección General de Transporte. Que haya mano dura, sobre todo en los operativos, porque yo he visto que no hay en el reglamento que se multe a una aplicación, ¿qué sería usted llamada para transporte? Porque no hay algodalón, son amonestaciones, nada, ¿no? Bien, la Dirección General de Transporte se informó que está haciendo infracciones. Nosotros, como una medida de inicio, creemos que es posible que se amoneste, que se avise, que haga lo que quiera. Pero en algún momento determinado, la Dirección de Transporte tiene elemento para detener esas unidades y de esa manera evitar que se siga prestando el servicio público. Tiene facultades, está dentro de la ley, se están rompiendo rutas, se está violando la ley en el momento que ingresan a otra ruta con otra modalidad a prestar un servicio, obviamente, sin que tengan esa autorización. ¿Cuántas unidades están trabajando con la plataforma? En la zona Diamante es muy raro ya que encuentre una aplicación. Miren, esa aplicación es tan fácil detectar que en tiempo real usted abre Didi aquí y puede ver quiénes están en esa aplicación. Aquí en la zona Diamante ya no hay. Había entre 15, 20 unidades, pero a partir de que la semana pasada se iniciaron algunos operativos, tanto de la Dirección de Transportes como obviamente los compañeros transportistas para informarle a la autoridad de los vehículos que estaban prestando el servicio, aquí ya puedo decir que es mucho menos. Hay una unidad, dos por día, pero aún así se están pendientes. Donde sí nos preocupa es la parte de la zona centro. Tiene que tener la Dirección de Transportes un operativo y como sabemos que sus elementos no son suficientes, pedimos por eso la coordinación con tránsito estatal para que de manera conjunta puedan atacar esta irregularidad. ¿Es nada más con Didi o también con las otras aplicaciones como la Blanca? Cualquier otra aplicación, recordemos que aquí intentó meterse Súbete, intentó meterse Uber, hoy Didi y obviamente Transporte Público dicen no a cualquier aplicación. ¿Qué tan confiable es la actual de la Dirección de Transportes cuando todo el mundo sabemos que los inspectores ponen sus retenes, pero no precisamente para regular el transporte, sino para recibir igual y para caer? Sabemos de las deficiencias que puede tener una autoridad, pero también sabemos de la preocupación de los transportistas que ellos están defendiendo su fuente de trabajo. Por eso he llamado a la gobernadora, para que si no es suficiente los supervisores de transportes se puedan apoyar con cualquier otra autoridad y obviamente puedan atacar y desterrar de fondo este problema. ¿Pueda mejor meter otros inspectores, otro tipo de... Bueno, sí, pero no nos queremos meter en eso, no nos compete. Nosotros lo que estamos exigiéndole a la autoridad son acciones para que esa aplicación obviamente deje de prestar el servicio, porque lo que está haciendo es engañar. No trae ningún vehículo nuevo. A los mismos taxistas de Acapulco los está confrontando. Por eso es de que si hace un mes, mes y medio, un taxista que podía prestar el servicio, que merece todo nuestro respeto y que son nuestros compañeros, ya se está metiendo a los hoteles a traer el pasaje que muchas veces las guardias de los compañeros son de tres, cuatro, cinco, seis horas o todo el día sin sacar un solo pasaje. ¿Alguien más, compañero? Yo quisiera que precisara, o sea, ustedes se conocen, la compañera preguntó cuántos dirigentes habrá. Ya nos dijeron que se afectan a 10.000 familias de 20.000, pero ¿cuántos dirigentes se han trabajado aquí? Aquí presentes, cabezas de grupo, yo veo aproximadamente siete, pero líderes de las fuentes de trabajo de sitio, aquí habrá unos 100. solamente se dijo que trajeran una comisión de cuatro o de cinco personas por sitio, no es una manifestación de vehículos, manifestación se está anunciando y como sabemos que no entrarían los vehículos en un solo punto, se están escogiendo tres diferentes puntos porque la manifestación sería arriba de 7.000 unidades las que se manifestarían el día 5 de septiembre. Gracias, señora. Gracias. Gracias.